Ustedes y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no comes la papa? Explícamelo. ¡Explicamelo! ¡Quince meses tenés! ¡Quince meses! ¡No te rías! ¡No te rías! Te cocino. Escuchá, te hago zapallo con papa. Zapallo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes...? ¡Explicame! ¡Dale! ¡Me voy a avanzar, Carlos! ¡Escuchame! ¿Por qué no comes la papa? Tenés que comer la papa. Mirá, mirá, le vamos a mostrar. ¿Por qué no comes la papa vos, Angelina? Angelina Zamboati Padilla. ¿Por qué? ¡Explicamelo a mí! ¡Mirame a mí! ¡Ey, a mí mírame! ¡Mírame a mí! ¡A mí, acá mírame!